Si se puede, si se puede, las metas que uno quiere Si se puede, si se puede, llegar hasta donde uno quiere No valía ni un centavo, y aquí ando, controlando Los sueños los cumplí, y hasta una rola yo les escribí Esta rola es dedicada para todo el personal Pa' los homies de mi barrio que nunca me dejaron atrás Al Chile todo lo he vivido desde que era un chavalito Anduve en la vagancia, allí en el ranchito Mujeres pistos y droga, al Chile que son los míos Guanajuato represento y ando aquí en Chicalitos Barrio Pico Nuevo, me conecto con los gringos Y aquí ando haciendo feria, meneando el papelito Yo no tuve de otra, tuve que atorarle Me dieron la misión, la orden del viejón Bien empecherado, listo para el topón Patrullando el pueblo, patrullando el barrio Dando el reporte que se metieron los soldados Aquí andamos bien pilas para enfrentar a los contrarios Traemos mejor armamento que los pinches soldados Yo vengo desde abajo y sé lo que no es tener nada Porque mucha gente me mandaba la chingada Por ser alguien diferente al resto de la gente El único apoyo que he tenido es de mi familia Que me ha apoyado siempre Mi santa muerte que me cuida y también me guía Por eso le doy gracias porque sigo quemando María Prendo un toque y me relajo Me pongo a pensar como la perré desde abajo Mis sueños eran venir pa'l gabacho Ayudar a mi familia porque la sufrimos gacho Se vienen los recuerdos de esos cuando estaba morro Cuando no había feria no contaba con apoyo Mis tíos, mi familia, nadie quiere ayudarme Decían esa lacra nunca va a superarse Le echo un chingo de huevos y dos años me aventé Les callé el hocico de un terreno me compré Del barrio para el barrio, puro malandro El perdido, el titi, todas las clicas malandras Un saludo para Moroleón, Guanajuato Y gracias a toda esa gente que me ha apoyado